Invita el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, a erradicar la cultura de la incredulidad en el manejo de los recursos públicos y en consecuencia sumarse a la legalidad en el pago de impuestos. Yo les pido a todas y todos los empresarios y empresarias que aquí nos acompañan, a los líderes ciudadanos que también están aquí con nosotros, a los delegados federales, a ciudadanos y ciudadanas que nos ayuden con eso. Tenemos que aportar en la educación de la casa esta civilidad de hacer lo que nos toca. Durante su intervención en el marco de la presentación del programa Crescamos Juntos, convocado por el Sistema de Administración Tributaria para la incorporación del nuevo régimen de incorporación fiscal, el mandatario estatal recalcó que no se debe nadar de muertito con la evasión de impuestos. No podemos estar, perdón por la palabra, pero nadando de muertito y decir, ah pues voy a seguir gastando lo que sea, a ver qué pasa, a ver quién viene y me salva. No se puede. Necesitamos planear porque la sociedad lo requiere. Salvador Jara detalló que la cultura de cumplimiento fiscal se debe inculcar desde los hogares a cada uno de los miembros de la familia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.